¿Dónde están los hipopótamos, pues? ¿Dices que por el agua? Pues sí, güey, no mames O sea, ahí, ahí hay de ver hipopótamos Pero hipopótamos, hipopótamos ¿Aquí hay hipopótamos? No veo ninguno ¿Un hipopótamo? No, son un chingo de cosas Que no sé qué sean ¿Eso es un hipopótamo? Es una piedra Una piedra, güey Digo, no me parece que este chico sea muy listo ¿Qué onda, gente de culo hermoso de culo firme de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y aquí estamos en las pirámides Que en el capítulo anterior escalamos Y terminamos aquí el video Y pues vamos a ir a A ese signo de interrogación que sale ¿Quién sabe dónde sale ese pinche signo de interrogación? Y se supone, bueno, el signo está Dentro de la pirámide, pero ¿Cómo rayos Entro a la pirámide? Esa es mi pregunta Yo creo, mira, mira, parece que es por aquí No lo sé Vamos a ver qué pedo Ok, este... Sigamos con la historia Sigamos con la historia Sigamos con la historia Tienes razón Sí, vamos a seguir con la historia Ok, vamos para ahí arriba Vamos para ahí arriba Ese güey tiene un caballo Yo quiero ese caballo A ver, a ver A ver, bájate de mi caballo Me choca que aquí no somos rateros Güey No sé qué me dijiste Pero me siento ofendido No mames Ah, ok, bueno Es subir, es subir, creo ¿Ese atalaya no lo hemos hecho ya? ¿No lo hicimos la vez pasada? ¿Y por qué no nos dejó hacer el TP aquí, güey? Y debe haber un túnel por acá Creo yo Banda, creo que ya descubrí Cómo era la entrada, ¿sabes? La serpiente y Gennadio han muerto A veces se me antoja tener una novia ¿Por qué me tienes haciendo stream con dos espectadores? Uno es... Uno es real y el otro soy yo Es la única que es diferente a todas las demás, güey Es la única guapa, güey A todo el juego Eso fue la historia, ve y coge Esa es la misión, güey Esa fue la misión ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Ve y tírate a tu esposa Esa es la misión, gente Vi Eh, ya pensaba que habría que sacarte Tu adrenalina y presión es tan altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal Mira la cara Bien excitada ¿Qué ha sucedido? Puedo sentirla cerca Está bien breca, eh Eso será el efecto sangrado Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones No, Boba Creo que está en esta cueva Los esposos compartían tumba ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo Después de encontrar a Aña Llamaré yo si no lo haces tú Diana, no Así dile adiós a mi mérito Volverán a puentearme No, no sabía, Amanda Pero esta vieja inventó los vasos prohibidos Mira ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, un cactus Un cactus Un cactus Ah, que si me están diciendo a dónde ir Ah, pues si es por abajo, güey Si es por aquí Está ahí abajo Es hora de un salto de fe Un salto de fe, no seas pendeja Bueno, pues ¿Un salto de qué? Tú no estás aquí O sea, así era como en Desmond Desmond salía del Animus Y se volvía una especie de asesino Entonces Él investigaba fuera del Animus Y estaba chido Eso me gustaba mucho Que hubiera relevancia O sea, porque entendías más El porqué de las cosas Antes como que no mucho Pero ahora entiendes El porqué están en el Animus Y porqué haces todo lo que haces Porqué existes Es inscrito, pues Vamos a jugar por Con Aya Bueno, a mordiscos no saldré A mordiscos no saldré Bueno, pues ya podemos hacer parkour Excelente Tu historia será contada ¿Qué estás haciendo? Ah Cuesta mucho, así que Un scutti, ¿vale? Vale A ver Oh, entonces aquí estamos igual en Egipto, ¿no? Pues creo que es igual En enlaces, si quieres balafala Van a Van a hasta No me acuerdo dónde es El pinche lugar, güey Bueno, van a estos lugares, güey Al mismo lugar donde se Se desarrolla el juego Pues ahí van Entonces está cool, está cool ¿Tendré la vista de águila? No Vista de águila, mis huevos Ya no es vista de águila, güey Me choca Me gustaba más la vista de águila Ahora es como el sentido No sé qué El chiste que ya no es lo mismo La vista de águila Voy a regresar Mira, comprendo tu emoción Pero Cuantos más riesgos tomemos Peor se nos pondrán las cosas Nos estamos jugando mi sueño Hagámoslo a mi modo Mierda, mis papeles por todos Oye, están tus papeles por todos lados Ok Vámonos por aquí A ver qué hay No, pues no hay nada Vámonos, pues Ah, la madre La rodilla, güey Cuida tu A ver, esto La Aia La Aia es la reata Lo que sabemos Así es Así es como deberían ser Los planos del ánimo Ah, esta es ingeniera también Esta es la Inge Va, va, va Añadiendo ADN La cara chango No tardará en secuenciarse No podrás sincronizarte inmediatamente Está bueno, está bueno No te preocupes ¿Qué? Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada La transición entre recuerdos puede ser impredecible O sea que esta vieja Está bien pendeja O sea, se puede suicidar, güey Puede decir que Que está en Egipto cuando está en Narnia O alguna mamada así, ¿no? O sea, se pueden fusionar los recuerdos de los dos Y va a decir No mames Tengo mepe Y es Aia Uy, sí, claro La serpiente ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era Están todos muertos Se hizo justicia A ver, a ver Está bien brincado Lo bueno es que viene así, ¿eh? Imagínate que no hubiera venido así en En toalla, güey Ahora vamos a ir a otra misión principal Sobres, ¿dónde es? Tu madre De 710 metros, pero Supongo que debe haber un farfo de paja aquí Ah, vamos a ver Hay paja Vale chicos, hay paja Vamos, payasito Vamos, payasito Hay mis pies Que está descalzo, güey No se vaya a clavar algo raro En una piedra, güey Estos vatos no se cansan de insultarme a mí Pero yo, ¿qué les he hecho? Si yo no les he hecho nada Dos horas después Hola, vato ¿Qué estás haciendo? ¿Y ese jarrón? A ver ¿Y se rompe? Ah, sí No se rompe, güey Oye, qué buen trabajo, hermano No, no Es que era para comprobar Sí, claro Dale, dale Ustedes no han hecho eso Está Está el pinche solazo Cuando han salido descalzos a la calle O algo así Cuando eran morros De La madre ¡Queme, queme, 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 queme! ¡Queme! ¡Queme, queme, queme! ¡Queme, queme, queme! Señora, ¿me da el pan? Sí ¡Mamá! ¡Ya tengo el pan! ¡Queme, queme, queme, queme! ¡Queme, queme, queme, queme! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y ya se van, güey Excelente Encuentra el contacto a Polaro Junto al hipódromo Bueno, bueno, ahí voy Primero fue El que mejor escala de todos los Assassin's Creed Creo Que es Ezio Ese vato, güey, le dabas La piedrita, estaba una pared lisa Algo, algún algo Lo que sea, güey, lo más diminuto que te puedes imaginar Un pedazo de piedrita Salida, güey Y lo escalaba, güey, se agarraba La pura yema Y lo escalaba, güey Te reto a pasar a un hipopótamo ¿Dónde hay hipopótamos, güey? A la madre, cómo lo mira Este güey, ¿lo vieron? Cómo mira, vaya, a ese vato Créanle, este vato es Dios Ese vato Es Dios A ver, a ver, a ver Se le vio el calzón, eh Tranquilo, Aniquías El día que murió Ícaro Fue triste para todos Que lo llore en paz Era por preguntar, eh La próxima pregúntale a mi pie En fin, pásate Luego por la taberna No entendí el chiste del pie ¿Qué pedo? No me parece que este chico sea muy listo ¿Dónde están los hipopótamos, pues? ¿Dices que por el agua? Pues sí, güey, no mames O sea Ahí Ahí hay de ver hipopótamos Pero hipopótamos Hipopótamos Aquí, aquí hay hipopótamos No veo ninguno En cuanto me encuentre a uno Me lo chingo, eh ¿Un hipopótamo? No, son los chingos de cosas Que no sé qué sean Eso es un hipopótamo Es una piedra Una piedra, güey Digo, no me parece que este chico sea muy listo Sigo sin haber hipopótamos En la búsqueda del hipopótamo Milagroso Vamos a molestar a esta niña Vamos a molestar a esta niña Para esto sirve meditar Porque hay misiones que solo son en la noche Apolo Doro ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¿A matarte y avisarte que te voy a matar? Valle que es igual Bien Pues ayúdame ¿Más supervivientes? Solo Damastes Le hicieron prisionero ¿El pergamino que fue de él? Con Damastes Lo tendría que haber destruido Cleopatra está en deuda ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Hay un vato que viene por ahí, ya vieron Matea y Eudoro ¿Ah? Muy bien Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender Ah Ah Bueno, primero debo conocerte Este parece de los asesinos, ¿no? Era el pergamino Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres Debería estar en los bueyes del puerto de Canopo Eh, pero No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva Yo solo quiero un hipopótamo Para romperle todo el... Ah, no Al hipopótamo Quiero un pinche hipopótamo en la cara Por favor Ay, no, espérese Espere Mátame esto, carnal No, 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 no No es cierto Mátame esto, perro Órale No Ay, que te calmes Chaval Adiós Venga Te rechazo Te lanzarto Y te mueres, perro Esta gente cree que me pueden matar ¿Qué pedo? Muy mal, eh Muy mal Esta gente no sabe que vengo de Free Fire, güey Voy, voy, voy Tranquilo Tranquilo No os desesperéis Tranquilo No te olvides de mí No te olvides de mí Oh Oh, no A salvo Spar Por... Pero, oye ¿Por qué? A ese güey no lo persiguen A mí sí, ¿no? Es porque soy negro Dios Sí Puta madre Deteniendo No No, no lo detengan No, no lo detengan Bueno, eso Lo dejamos ahí un rato Escolta al damastes Apolodoro me envió para ayudarte Dame el pergamino El manuscrito No lo tengo yo Tu obligación era llevarlo Está en el barco No quería que cayesen las manos equivocadas ¿Por qué no? ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago Lo han hundido Le diré que te busque cerca del barco hundido Una misión tenía ese cabrón, güey Una misión tenía ese vato Y tiró el pinche pergamino, güey Puede estar Ahí está, ahí está Listo Nos colocamos exactamente abajo de la marca Arriba que diga Perdón, es que eso Soy menso No sé ubicarme Tengo dislexia ubicacional No me parece que este chico sea muy listo Yo sigo esperando a los chingados hipopótamos que no llegan A mí me traen hipopótamos O aquí va a empezar a arder cosas, güey, ¿eh? Pinche apolodoro Tú vas a ser el primero, cabrón Bien hecho, Valle Alguien en quien se puede confiar Claro que sí Pero yo puedo confiar en ti ¿Eh? Voy a ofrecer el manuscrito al general romano Pompeyo Con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra Seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto Está en mi finca Vamos allí ahora Vamos, vamos, vamos Vente, apolodoro, vente De hecho, ya, ya tengo búsqueda, ¿eh? Va, va, va Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo Vamos a ver a Cleopatra, banda Realmente extraordinaria No te dejes distraer por la algarabía Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada con la suya ¿Listo? Lo estoy deseando Entendido, compañero Tengo que hablar con Cleopatra Hablando claro Y no cruzar las miradas Y los dos Con cualquiera Si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente Ah, caray Eso sí me interesa Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer Ah, ya Elegiste bien Venid Tenemos mucho de qué hablar Espejad, amigos míos Ya me quería tirar la Cleopatra, ¿eh? Ya me quería tirar Aún no sabemos cuál es vuestra causa Eudor era miembro de la Orden de los Antiguos Los responsables de mi exilio Me arrebataron el trono Ah, o sea que ya no eres reina No me deberían importarme La serpiente tiene cabezas Muchas cabezas Que componen la Orden La serpiente mató a mi hijo No es tan sencillo Pero de qué están hablando No lo sé Pero saben Seguido dañar a la Orden Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el Delta del Nino Las arenas infinitas Se engullen pueblos Pero una maligna fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro de la Orden Llamado El Escarabajo ¿Y en este lugar En la Sagrada Giza? Una siniestra figura La hiena Controla todo lo que pasa Aquí está maldito Incluso el propio Apis El Toro Sagrado Aquel llamado el Lagarto Posee una especie de Poder Diabólico Hay un fruto del Edén Algo del Edén ¿No? Supongo ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí Eudoro Era conocido como el Hipopótamo Ok, ok Está raro Está raro Pero está interesante ¿Qué van a hacer ahora? Besarse 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 No puede haber esta madre Si no se besan Si no hay beso A huevos Tienen que besar Innecesario Pero bonito Sexy Recolino Y suculento Excitante Pero era innecesario Era innecesario Te encontré una casa De paz Que aquí Zona rica Paja Vamos a buscarla Paja 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 Bueno Y ¿En qué momento Yo no sé tirar palos Para quemar casas? Hijo de su madre Estas casas Técnicamente Ya la quemé Ahí está Y pues Bueno gente De YouTube Espero que les haya gustado El stream Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Suscríbanse Si les gustó el contenido Y nos vemos Hasta la próxima Como estás linda Vienes de parte Del Joker ¿No? Me parece Huele Huele Bueno Esto no huele a eso Huele Esto huele a ser Técnic